Bueno, vamos a seguir viendo cosas de C++, que yo sé que C++ y vosotros pues tenéis una relación amor-odio, ¿verdad? ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. C++ siempre hay, tiene cosas muy guays, se pueden hacer cosas chulas y tiene cosas que de repente no comprendemos o que son incomprensibles o que cuesta de entender o todo junto, ¿no? Bueno, todos tenemos GameObjects en nuestro GameEngine, ¿no? ¿Sí? Y el mío pues tiene un montón de datos, Big Data, pues hay datos. Este programa ahora mismo no hace absolutamente nada. Sin embargo, yo lo voy a compilar, lo voy a ejecutar con Valgrin y veréis que sin hacer absolutamente nada, hay una reserva, una liberación y 72Ks que se reservan sin hacer nada, ¿vale? Bien, esto no lo voy a explicar. ¿Qué es? Os lo voy a dejar como ejercicio a vosotros, porque no me interesa ahora explicar qué es eso. Os lo voy a dejar como ejercicio a ver si alguien de aquí a la semana que viene me explica cómo un programa que tiene un main con un return 0, no hacen nada, reserva 72Ks de memoria. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Qué es? Pero bueno, me interesa que veamos ese valor, ¿vale? Porque hay que recordar este valor, 72704, ¿vale? Apuntadlo, 72704, ¿sí? Bien, yo ahora tengo un programa y no quiero un GameObjects, quiero muchos GameObjects, que es lo normal. ¿Dónde puedo yo almacenar muchos GameObjects? ¿Por qué en un vector? Hay un include ahí, vector, que es como muy sospechoso, ¿no? Pues no sé, ¿no? Quizá, podría ser un array. Le he puesto ahí vector, a lo mejor estoy tratando de guiarte, pero podría ser, me he dicho un array. ¿Quién iba a decir un array? Nadie, me encanta, magnífico. Los arrays, ¿qué es eso? ¿Un array? ¿Eso se usaba? Eso era de primero, ya no se usa. ¿Para qué, no? Un array, bueno. Un vector, por ejemplo, ¿no? Bien, pues yo voy a crearme mi vector y muchas veces cuando creo mis vectores, pues pasa que hago cosas como esta. Hago un vector de GameObjects y lo llamo vgo, de vector de GameObjects, ¿no? Por ejemplo. Y esta definición es muy larga, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para no tener que teclear todo esto? Y que además luego cuando tenga yo que leer mis... esto se alarga, ¿no? Y bueno, porque es GameObjects, pero si luego tengo que hacer un vector de vector de GameObjects, que a veces lo he visto en vuestro código, he llegado a ver vector de vector de vector, matrices 3D hechas con vectors, las he visto en vuestros códigos y un chorizo así para definirlo. Pero no me gustan poner esos chorizos. ¿Qué puedo hacer en C++ para poner...? Puedo, pero, 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 ¿vale? Porque vosotros me estáis sugiriendo que haga algo como esto. TypeDef, ¿no? De esto, mi tipo, ¿no? T. T-G-O, por ejemplo. Y entonces esto es algo así, ¿sí? Esto es lo que me habéis sugerido. Bien, esto puedo hacerlo y funciona, pero esto no es C++. Esto es C. Y puedo hacerlo porque C++ es retrocompatible con C. De hecho, una de las grandes ventajas de C++ como lenguaje respecto a la mayoría de lenguajes actuales es el hecho de que siempre ha mantenido la retrocompatibilidad. Un compilador moderno de C++, cogéis código del año 84, lo compiláis y probablemente salvo warnings no va a dar problemas. Compilará. Porque es retrocompatible. Quiere decir que podemos seguir usando cosas como esta, pero esto no es como se hace en C++. Así es que eso no es lo que quiero. Lo deshago. Vale. ¿Cómo lo hago en C++? ¿Qué tengo en C++ para poder hacer un alias de tipo? Using. ¿Cómo? ¿Qué pongo? Using STD vector. Como por ejemplo aquí. Fuera. Como el typedef. ¿Sabes cómo va using o solo te suena? ¿Sabes cómo va using o solo te suena? Ah, ya no te acuerdas. Vale. Bueno. ¿Cuántos habéis oído hablar de using aparte del using namespace que ponéis todos? Using namespace es nuestro amigo, ¿no? Es un amigo peligroso. Es un amigo peligroso. Using namespace. Otra cosa porque los namespace se inventaron precisamente para separar cosas que podían tener el mismo nombre. Pero si llenamos nuestro código de using namespace, la volvemos a juntar todas y no sirven para nada. Bueno, a ver. Using. Using sirve para crear aliases de tipos. Por ejemplo, yo puedo hacer lo que había hecho antes así. Y ahora... Ya, lo tengo. Puedo escribir menos. ¿Vale? La ventaja de using, de estar hecho en C++, es que usa el sistema de tipado de C++. Reconoce los tipos, reconoce las cosas. No es como typedef, que es typedef se parece más a un define. No es un define, pero se parece. Mientras que esto no es un define, esto reconoce y nos puede dar errores de si nos hemos cometido un error de poner un tipo, de otra cosa. En fin, hay muchas cosas que puede hacer por nosotros using, así que mejor hacer las cosas como en C++. De hecho, esto lo podemos poner local. Yo podría hacerlo aquí. Y eso sería local al ámbito en el que lo defino. Y ya está, por ejemplo. Puedo hacer esas cosas. Pero bueno, me voy a quedar con using. Ya tengo mi vector de GameObjects. Y como estoy muy preocupado por la memoria, haciendo esto, va a pasar algo con la memoria. Antes tenía alguien que me recuerde. ¿Cuánta memoria me ha reservado el programa sin hacer nada? 72.000. ¿Cuánto? 704. 704. Muy bien. No sabemos de memoria. Hemos dicho memorizar. La hemos memorizado. Muy bien. ¿Qué va a pasar ahora si compilo y vuelvo a ejecutar con Valgrin? ¿Saldrá lo mismo? ¿No? ¿Cuántos votáis que no? A la gente le cuesta mojarse. ¿Cuántos votáis que va a salir lo mismo? Bueno. La división 50-50. Está bien. Vamos a ver quién gana. Lo mismo. Lo mismo. ¿No? Hemos definido un vector. Hemos definido un vector. Y al definir un vector no ha habido ninguna reserva de memoria. Esto es importante tenerlo en cuenta porque eso significa que yo aquí, por poner esta definición, he creado memoria en el heap. En el heap, perdón. En el stack. En la pila. Es decir, aquí tengo un ámbito que pertenece a main. Y aquí he creado una variable vgo que es de este tipo. Y efectivamente esa variable ha reservado su espacio. Pero lo ha hecho en el stack. En la pila. Aquí. No ha reservado nada en el heap. No ha hecho new. Ninguno. Y claro, ¿qué es lo que ha reservado un vector? El vector, evidentemente, como tiene que controlar su tamaño, su capacidad, todas esas cosas, pues es una clase, como otra cualquiera de C++, que tendrá sus variables que controlan el tamaño del vector, dónde está ese tipo de cosas. Pero claro, eso nos da a entender que si no ha reservado nada, el espacio actual real, el donde va a almacenar los GameObjects, ese espacio no existe. Porque no lo habrá reservado, evidentemente. Vector no funciona reservando ese espacio en la pila. Ese espacio se reserva en el heap. Y si no ha hecho ninguna reserva, quiere decir que no ha reservado espacio para el vector realmente. Por lo tanto, el espacio se va a reservar la primera vez que hagamos un pushback. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo hago esto, no estoy haciendo new. Lo hago en el momento en que hago pushback. Eso significa que internamente tendrá su puntero para almacenar donde están guardados y tal, y ahora mismo será un null pointer. Probablemente. No. No lo sabemos, pero no tenemos reserva. Bien. Vamos a meter GameObjects, ¿no? Vamos a ver si cojo, por ejemplo, 16, mira bien. Desde cero hasta, por ejemplo, un GameObject. Más, más, más y. Y ahora hago mi amigo vector, vgo.pushback. Y si quiero meter un GameObject, ¿qué pongo aquí? ¿Cómo meto un GameObject? New GameObjects, ¿por qué pongo New GameObjects? ¿Te has equivocado? ¿Crees? ¿Cuántos? A ver, vamos a ver. No sé si te has equivocado o no. ¿Cuántos pondríais aquí, o ponéis en vuestros códigos, New GameObjects? ¿Si quiero meter uno? ¿O no? ¿Tú solo? ¿Te han dejado, o no se atreven a decirlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estáis mintiendo. He visto vuestros códigos. Estáis mintiendo. He visto los New en el pushback. Yo eso lo sé. ¿Sí? Y eso no quiere decir que esté mal. Vamos a probarlo. Venga, va. New GameObject. ¿Sí? ¿Vale? Voy a compilar. Ups. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Evidentemente. ¿Qué devuelve New? Un puntero. Pero yo tengo un vector de GameObjects. No de punteros a GameObjects. Bueno, pues esto tiene solución. ¿Qué puedo hacer? Ponerle un asterisco. ¿Puedo poner un asterisco para decirle, yo he creado un objeto, me has devuelto un puntero, y lo que quiero que metas no es el puntero, es el objeto. ¿Sí? ¿Sí? Importante. Vamos a verlo. Funciona. El problema, claro, si me devuelven un puntero y le pongo asterisco, me refiero al objeto, y le he dicho, mete el objeto. Voy a ejecutarlo. Y ahora salen más cosas en Valgrin, que además lo que sale es casualmente 1000 bytes en un bloque. Esto suena, ¿verdad? Si miramos el código, ¿qué ocupa 1000 bytes aquí? El GameObject. Bien. Efectivamente hemos creado un GameObject con New, y ahora hay tres reservas. Antes solo había una, ojo, pero de repente hay tres. ¿Vale? Y dos frees. Creo que falta por hacer un delete, ¿no? Free es la función a la que delete llama para eliminar la memoria. ¿Vale? Entonces, si solo hay dos frees, es que falta un delete. ¿De qué puede faltar el delete? Pues del new que hemos hecho. Que además hemos sido tan guays de hacer... Y esto está en vuestros códigos, ¿eh? Ojo. Y yo sé por qué está esto en vuestros códigos. Porque todos habéis programado en Java. ¿Verdad? Sí. Y esto en Java lo habéis visto. ¿Sí? Sí. Java va distinto. También usa punteros, también reserva, pero va distinto. Yo hago new y aquí me devuelve un puntero, el puntero. Yo lo uso para desreferenciarlo y meterlo, pero esto que me ha devuelto, yo ya esa dirección de memoria la pierdo. Ya no puedo hacer delete de esa dirección porque no la he almacenado en ningún sitio. Vale, no puedo hacer new. ¿Qué hago para meter un GameObject? Quito el new. Quito el news. Ya está. ¿Ya? Ah, el asterisco también. ¿Por qué tengo que quitar el asterisco? Porque no es un puntero. ¿Qué es lo que no es un puntero? El GameObject. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo técnicamente aquí? Está creando objeto y aguantando. Sí. Sí, se puede decir que efectivamente estoy creando un objeto llamando al constructor. ¿Has dicho del struct? Ah, sí, es un struct. Pero alguien que me refresque la memoria, ¿qué diferencia hay entre struct y class? ¿Eh? Correcto. Struct y class son lo mismo. Ambos crean objetos. Diferencia en struct por defecto las cosas son públicas, en class por defecto son privadas. Única diferencia. Por lo demás son iguales. Así que, si yo creo con struct, hay constructor, igual que si lo creo con class. No hay ninguna diferencia. ¿Vale? Llamo al constructor. ¿Esto funcionará? Vamos. Ah, funciona. Vamos a ver qué dice Valgrin. Oh. Dos reservas, dos frees, 73.704. Bien, alguien que me sugiera qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Se ha creado el GameObject. ¿Dónde? En el stack. ¿Se ha creado el GameObject en el stack? O en el heap. Ese número de... ¿Qué dice? No sé. Antes hemos leído vector, pero es que heap es más corto. En el terminal no se lea igual de bien. No está coloreado. Heap. ¿No? Hemos metido mil bytes más en el heap. ¿Sí? ¿Se ha creado solo en el heap? ¿El objeto? Bien. Pregunta. ¿Se crea solo en el heap? Esta también la voy a dejar porque me interesan otras cosas, pero la voy a dejar también como ejercicio. Cuando hago esto, la pregunta es, ¿yo creo un GameObject y luego se lo paso a pushback y pushback reserva memoria y copia el GameObject? ¿O solo se crea uno y va directo al heap? Esto. Se hace la copia. Muy bien. Ya lo veremos. No me importa. Ahora, ¿vale? No es el objeto. ¿Vale? Si nos fijamos, se nos ha reservado mil bytes. Yo he hecho un pushback y se han reservado mil bytes. Eso significa que he metido un objeto en el vector y se debe haber creado espacio para un objeto en el vector. Por tanto, nuestro vector aquí no tenía espacio, aquí tiene espacio para un objeto. ¿Sí? Si en vez de meter uno meto varios, bueno, voy a probar a dárselo como parámetro porque así es más guay. ¿Vale? Yo aquí hago una toy de argv1. A nadie le sonará extraño esto, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Hay gente que pone caras raras. argv son los parámetros que me pasan por línea de comandos. El 0 es el nombre del programa. El 1 es el primer parámetro que reciba. Normalmente vienen como charasterisco si lo quiero convertir a entero, asci to int. De ahí viene a toy, asci to int. ¿Vale? Así es que lo convierto. No hago comprobaciones porque el parámetro se lo voy a dar. Quiero decir, lo lógico si hago un programa bien es que compruebe que me han dado los parámetros bien y tal. No lo voy a hacer. ¿Vale? Simplemente porque se lo voy a dar. Así que yo ahora le voy a decir que dos. Reserva dos objetos y hemos pasado de 72.000 a 75.000. ¿No? Tres reservas. Sabíamos que teníamos una reserva solo por el programa y hay dos reservas más. ¿Sí? Han ocurrido dos reservas más. Dos reservas más y 3.000 bytes. Pero yo he metido dos GameObjects. ¿No? Si yo meto un GameObject son 1.000 si meto 2.000. ¿Por qué? 3.000. Se ha redimensionado el vector. Es de esperar porque si me había reservado para 1 cuando quiero meter el segundo no cabe. Tiene que ser 2. ¿Pero por qué 3? Se hace una copia. Se hace una copia que en un vector redimensionado. ¿Por qué se hace esto? ¿Cuántos sabéis cómo funciona eso? El cómo crece un vector cuando meto más. ¿No? ¿Nadie? Cuando llego al máximo de la capacidad se crea un vector nuevo con una posición más y todo lo que estaba en el original se copia. Sí. Y luego el original se destruirá supongo. Para que no tengamos dos en memoria. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no se reserva solo espacio para uno nuevo? Ya, pero a ver. Eso es exactamente lo que me interesa. Exactamente. Un vector debe funcionar como un array. A efectos prácticos cuando lo usemos salvo por el hecho de introducir y eliminar elementos debe funcionar como un array. Por tanto todo lo que metamos en un vector tiene que estar consecutivo en memoria. Porque de lo contrario no tendríamos un vector tendríamos otra estructura que se llama un list. Que precisamente las lists sirven para esto para ir reservando elementos uno a uno y hacer que uno apunte al siguiente y así puedan estar distribuidas en la memoria. Pero un vector no. Un vector es un array de tamaño redimensionable. Si yo he reservado espacio para un elemento y en otro momento del programa me llega un pushback yo no puedo coger y reservar espacio de a continuación que uno pensaría bueno pero lo reservo a continuación. ¿Por qué? Porque a continuación puede haber habido otra reserva de otra cosa y estar ocupado. Y si ahí en la memoria que hay a continuación de mi vector original hay otra cosa yo no puedo sobreescribirla alegremente y decir ah pues el que esté ahí que ahí que había un sprite pues lo borro total mi vector es más importante ¿no? Y luego nos encontramos sprites corrupt en memoria. No. Esto no es. Así es que como yo no puedo asumir que la memoria que hay a continuación de mi último elemento del vector no esté ocupada si quiero crecer hacer un vector más grande la única opción que me queda es primero reservar espacio para el nuevo vector segundo copiar lo que hubiera en el vector anterior tercero destruir el vector original cuarto meter el nuevo elemento todo eso ocurre y nos ha ocurrido en un programa con un bucle con dos iteraciones ya nos ha ocurrido dos veces porque la primera teníamos un vector de cero no ha hecho falta copiarlo pero ya ha habido dos veces que hemos excedido el tamaño del vector que hemos reservado y por tanto hemos reservado tres mil bytes para ocupar dos mil y ojo una cosa que quiero que os quede clara de esto reservas en memoria son en un videojuego una de las operaciones más caras que podéis hacer reservar y liberar memoria es caro es lento y además es algo que es muy tendente a error y a problemas sobre todo si jugáis con los límites de la memoria porque podéis estar ejecutando vuestro juego en un ordenador que esté limpio en el que hayáis asumido que tenéis una memoria como la máquina objetivo que tenéis aquí y todo muy bien pero qué pasa si el ordenador está ejecutando cosas de fondo la memoria se ocupa vais a reservar puede que no haya y vuestro juego va a tomar por saco ¿sí? así que todo lo que sean reservas de memoria nosotros deberíamos querer llevarlas al mínimo indispensable siempre en un videojuego mínimo indispensable esto ya no es el mínimo indispensable solo hemos creado un vector hemos metido dos elementos y ya estamos reservando pero ¿qué va a pasar si meto más? meto tres y tengo cuatro reservas ¿y cuánta memoria he reservado? siete mil ¿me salen las cuentas? siete mil ¿no? vamos a ver primer pushback mil ¿sí? segundo pushback me paso así que reservo dos mil y copio son tres mil tercer pushback tendría que reservar tres mil y copiar pero eso me daría seis mil me da siete mil ¿qué pasa ahora? ¿por qué? tres mil de la anterior más dos mil de la anterior más mil de la anterior seis mil ahí da siete ¿por qué? algo falla ¿no? pero voy a rayaros un poco más ¿qué pasa si hago cuatro? y resulta que tengo el mismo número de reservas que con tres y tengo la misma memoria que con tres siete mil estoy dejando un espacio vacío ¿dónde? ¿dónde estoy dejando un espacio vacío? ¿en el vector? este vector presumir lo que es presumir y presuponer tampoco ¿no? porque primero ha dejado cero yo he metido uno y dice pues uno meto dos pues dos y ahora dice cuando metes tres ah no seguro que vas a meter cuatro ¿no? ¿sí? puede ser eso ¿no? ¿qué pasará si pongo cinco? da miedo ya que los vectores hasta ahora eran nuestros amigos pero están empezando a darme miedo cinco ochenta y siete mil he pasado de reservar siete mil a reservar quince mil solo he metido un elemento más qué peligroso puede ser crear un game object en vuestros juegos ¿eh? ojo un game object mira lo que ha pasado ¿cómo puedo saber yo qué es lo que está pasando con los elementos del vector? ¿qué forma tengo yo de saber qué está pasando con los elementos del vector? ¿cómo puedo preguntarle al vector qué pasa? ¿puedo ver cuando está llamando bueno podría pero vamos voy a hacer una función de imprimir vector ¿vale? ahora le pasaré el vector por le voy a pasar al vector así y entonces pongo std y pregunto por el size por ejemplo ¿no? ¿sí? hago función porque luego la usaré para más cosas ¿a nadie le extraña esto que estoy haciendo? ah bueno alguno dice sí temerosamente eso sí porque yo puedo usar ahora la función y hacer print v para imprimir el vector justo antes de usarlo paso VGO y lo puedo imprimir justo al final para ver cómo se ha quedado alguien dice no, no, no con la cabeza ¿por qué? ¿voy a hacer una copia todo el rato? sí voy a hacer una copia todo el rato vamos a ver qué pasa con esa copia todo el rato ¿vale? bien vamos a volver a nuestro vector de 1 ¿sí? ¿qué ha pasado? 72.704 es donde empezábamos ¿verdad? ¿os acordamos? sí 72.704 he reservado espacio para 1 debería ocupar 73.704 pero ahora son 75.000 728 hay algunos vais más por ahí que los vais rebeldes ya cuando venga cuando venga alguna alianza amiga que se carga los vais rebeldes ya nos ocuparemos de ellos no hay problema pero tenemos más reservas y eso se debe precisamente a lo que estabais comentando es esto de aquí es un paso por valor cuando yo hago print vgo aquí este vector se tiene que copiar aquí tengo que crear un objeto de tipo vector y copiarlo ¿vale? y eso ocurre cada vez que haga print que en este caso como hago uno la hago dos veces con lo cual creo dos copias adicionales del vector lo cual hacen que en vez de mil tres mil solo por imprimirlo dos veces ¿vale? ¿cómo lo corrijo? paso por referencia ¿sí? paso por referencia estas cosas algunos me estáis diciendo wow esto esto es una clase de C++ inicial ¿no? esto ya lo sabemos si miro a vuestros códigos no parece que lo sepáis no, claro es que estoy yo aquí rodeado por todos aquí sí estás haciendo una copia qué malo eres ¿no? entonces ahora es cuando cojo yo abro vuestros gits y empiezo a mirar el código y digo estáis haciendo copias qué malo sois ¿verdad? bien esto es un toque de atención se os olvida esto cuando hacéis funciones cuando hacéis métodos se os olvida así de veces y ojo he hecho un un game object de nada y ya me estoy triplicando la memoria solo porque se me ha olvidado ¿vale? nota mental nota mental cuando se crean métodos cuando se crean funciones en ese momento en el momento en que se crean hay que pensar cuál es la interfaz cómo van a ser usadas cómo se pasan los parámetros y por qué ¿vale? y ojo si yo lo que quiero es asegurarme que mi amigo print no hace cosas feas como esto por ejemplo ¿esto funciona? ¿sí? vamos a hacer m funciona y ahora pongo md1 y la hemos liado ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? estoy metiendo game object cada vez que llamo al printv ¿sí? así que aquí he metido uno porque esto se hace una vez porque le he dado uno pero como he llamado a print dos veces las dos veces que llamo aquí en el vector meto y mi vector ocupa más ¿sí? he hecho aquí os fijáis que sale cero y dos ¿sí? los elementos del vector ¿vale? y de hecho me imprime dos porque lo imprime antes de que haga el pushback del vector al final acaba con tres ¿vale? pues esto esto que parece una chorrada dice o sea si es una función de print ¿por qué va a hacer pushback? ¿sabéis cuántas funciones de draw en vuestro código modifican cosas? alguno se ríe porque se acuerda de decir sí es más esto tenéis que tener en cuenta que puede parecer una chorrada porque yo estoy programando y aquí hay dos métodos dos funciones y ya está ¿vale? pero vosotros estáis programando en equipo algunos sois cinco seis y estáis programando en equipo a largo plazo estáis haciendo un juego en el que vais a tardar meses yo hoy vengo y hago mi función printv hoy perfecto dos meses después dos meses después quedan tres días para la entrega y algún compañero vuestro dice mierda esto falla ¿cómo lo puedo arreglar? pues dentro del print modifico esto para que cada vez que llame haga no sé qué perfecto funciona entregar un mes después de la entrega del hito tres o cuatro alguien está jugando al juego y de repente los personajes desaparecen cambian de sitio aparecen objetos de la nada y uno se pone a trazar el código y no tiene ni puñetera idea de dónde viene y resulta que es del efecto lateral de aquel que modificó la función de print porque quería imprimir una cosa y meter una cosa a la vez y lo había hecho dos meses después del que creó la función y un mes antes de que nosotros vayamos a depurar esto que puede parecer una historia de terror inventada esto es normal esto pasa todos los días en compañías de desarrollo y no solo de videojuegos y esto se evita de una manera de la manera que se evita es definiendo una interfaz que evite esto ¿vale? bien aquí esta printv de aquí como es una función normal y no está dentro de una clase ni nada de eso no podemos hacerlo pero si esto fuera un método la cuestión sería poner aquí const poner aquí const nos estaría diciendo que cada vez que alguien llame a este método de aquí ¿vale? no se pueden modificar cosas del objeto al que ese método pertenece como es una función ese const no tiene sentido en este caso solo tengo un dato que le estoy pasando y la forma de evitar que modifiquen ese dato es esta const ¿vale? te voy a dar una referencia a un objeto de tipo vector de GameObjects pero la referencia es constante eso significa que tú puedes acceder a todos los métodos y ojo esto es importante para que tengáis claro porque a los métodos del vector que sean de solo lectura ¿cómo sabe el vector qué métodos son de solo lectura? los que llevan el const detrás ¿eso qué significa? que los objetos constantes los objetos que son constantes solamente pueden llamar a métodos que estén definidos como const solo esos esto es importante porque no lo tenéis claro cuando muchas veces vais a poner el const porque alguien os ha dicho que hay que poner el const y lo hacéis es que Fran dijo que había que poner el const no, he visto es que Scott Mayers en su libro dice usa const entonces voy a usar const y de repente pongo make y el compilador me da 200 errores quito el const ¿cuántos no habéis hecho esto? claro fácil 200 errores versus quitar el const pues no voy a ir uno a uno además algún valiente dice no, no los voy a corregir no entiendo nada fuera el const el error escríptico está escrito en élfico pero los que hacen los compiladores todos sabemos que escriben los errores en élfico ¿verdad? sobre todo cuando son de templates bien la mayoría de errores debidos al const son no sé qué quita el const y eso significa no puedes llamar con un objeto const a cosas que no son const no puedes en un método que lleve el const aquí detrás modificar cosas del objeto y con esas dos cosas si las corregís la mayoría está lista luego veremos alguna cosilla de eso ¿vale? pero const de momento ¿vale? que esto es lo que debíamos haber hecho desde un inicio paso el const lo imprimo muy bien seguimos con nuestros game objects voy a ejecutar esto sin valgrin uno uy que no he compilado uno el vector primero está a cero elementos meto uno el vector termina a un elemento perfecto ¿no? dos el vector termina a dos elementos tres el vector termina predeciblemente a tres elementos pero como ya sabemos habiéndonos reservado siete mil bytes y no seis mil como habíamos calculado que debería de ser reservo para uno luego reservo para dos y elimino el de uno tres mil y luego reservo para tres y elimino el de dos seis mil pero me ha reservado siete mil y sin embargo ha metido tres elementos como es predecible y si meto cuatro con la misma memoria cuatro pero es que si meto cinco hay cinco y ya sabemos cuando llegábamos a cinco la memoria reservada eran quince mil ¿dónde está la explicación? si los elementos son los que son ¿pushback hace una copia? ¿pushback hace una copia? no la explicación está en que los vectors tienen dos propiedades y vosotros normalmente usáis y conocéis una que es el size pero hay otra propiedad en los vectors que es la propiedad capacity ¿vale? porque un vector nuevamente os recuerdo funciona como un array si yo creo un array de cien elementos y meto uno mi array tendría un capacity de cien pero un size de uno porque solo estoy usando uno los demás no el vector funciona así yo puedo tener un vector que tenga cien elementos y haber usado dos entonces el size será dos porque estoy usando dos pero el capacity será cien así que voy a modificar esta función para que me imprima el size pero también me imprima el capacity y así lo vamos a ver ponemos esto y ponemos v.capacity y vamos a ver qué nos dice ejecutamos para uno el capacity del vector era cero el capacity del vector es uno porque hemos metido uno bien ajustamos para dos no parece que cambian mucho las cosas ¿no? hemos metido dos tiene dos elementos y su capacidad es para dos meto tres y esto nos da una explicación a lo que estaba sucediendo porque cuando meto el tercer elemento hay tres elementos en el vector pero la capacidad ha crecido de dos a cuatro es decir el vector aquí reserva mil aquí borra esos mil y reserva dos mil lo cual nos daba los tres mil del segundo aquí borra el dos mil y reserva cuatro mil espacio para cuatro cuatro dos y uno siete esos son los siete mil y ahora yo meto el cuarto elemento y al meter el cuarto elemento no cambia la capacidad y eso es lo que significa que cuando yo metía el cuarto elemento seguíamos habiendo reservado la misma memoria que con tres porque no se han hecho nuevas reservas y eso significa también que si yo hubiera estado jugando a un juego y hubiera tenido que hacer reservas estas tres llamadas imaginaos que estos son cálculos que hago en mis fotogramas estas tres llamadas han hecho más cálculos que esta porque estas tres han hecho reservas hecho copias hecho eliminaciones y esta no eso puede hacer que vuestro juego pegue tirones sin más algo tan simple como eso puede hacer que vuestro juego pegue tirones ¿por qué? porque una llamada tarda más que otra porque una reserva memoria y la otra no por no decir que cuando yo voy y meto el quinto elemento entonces empezamos a entender lo que está haciendo Vector ¿qué está haciendo? la capacidad es cero cuando metes el primero te reservo uno y cada vez que tengo que reservar capacidad reservo el doble del anterior tenía uno reservo dos tengo dos reservo cuatro tengo cuatro reservo ocho y la siguiente vez reservará dieciséis los vectores tienden a hacer crecimiento geométrico como veis que es multiplicando por dos la capacidad anterior porque el crecimiento lineal haría que a largo plazo hiciéramos más reservas pero claro el crecimiento geométrico tiene otro problema si imaginemos esto va a seguir creciendo y llega un momento en que tengo un vector de mil veinticuatro game objects y mi juego en su máxima expresión en el momento máximo en el que todo está ocurriendo en mi juego utiliza mil veinticinco game objects ¿qué es lo que va a pasar con la memoria? ¿qué va a pasar exactamente si mi juego llega al tope y usa mil veinticinco game objects que reservaré espacio para dos mil cuarenta y ocho game objects cuando el máximo total de mi juego son mil veinticinco así es usar las cosas por defecto sin conocer cómo funcionan sin entender el bajo nivel sin entender lo que pasa por dentro es destructivo y ojo esto que os estoy diciendo si mucho cachondeo mil veinticinco tal que casual pero no es tontería que vuestro juego use mil quinientos y de repente reserve para dos mil cuarenta y ocho ni es tontería que vuestro juego use seiscientos game objects y estará reservando mil veinticinco y estáis desperdiciando memoria a kilos además de ciclos de ejecución con todas las reservas y liberaciones por no decir los pasos por copia que hemos estado viendo todo esto pasa así vale yo ahora quiero ser un súper programador mega guay optimizador de la leche y voy a sentarme y voy a hacer un cálculo matemático que me va a decir cuántos game objects va a usar mi juego en el caso máximo ¿sí? por ejemplo y una vez lo sé digo ajá ahora lo sé ya puedo decirle a mi juego resérvame la memoria para todos estos game objects que son los que voy a usar ¿cómo lo hago? dejo que el vector me vaya haciendo reservas aleatoriamente cuando yo hago pushbacks porque no controlaréis cuando sucede la reserva del vector cuando crece un vector y se hace una copia y ojo lo peor no es que yo llegue a un vector de 2048 y me ocupe esa memoria lo peor es que para pasar del de 1024 al de 2048 tengo que tener el de 1024 y el de 2048 a la vez en memoria y copiar 1024 game objects de uno a otro ¿vale? y es que pega un tirón el juego bueno si es que un tirón es lo menos que puede dar en una situación así por no decir que dentro de poco sale alguien de la pantalla y dice pero tío deja de hacer eso ¿no? bien ¿qué puedo hacer para que no ocurra todo esto? reservar la memoria antes y eso ¿cómo lo hago? el vector tiene un método que se llama reserve muy bien algunos os lo habéis mirado habéis hecho los deberes y ¿qué puedo hacer? pues yo sé que voy a utilizar 100 game objects pues yo puedo hacer vgo.reserve 100 y ahora ejecuto por ejemplo con 10 y ahora veréis que desde que he llamado a reserve el capacity del vector es 100 y eso significa que si no me fallan las cuentas yo ahora si llamo a esto con Valgrin Valgrin me va a decir que solamente se hacen tres reservas y tres liberaciones en total en lugar de todas las que estaba haciendo antes una detrás de la otra y además lo que se ha reservado si os fijáis aquí 72 3.728 me ha hecho una reserva un poquito más grande ¿vale? pues yo le he dicho 100 elementos a 1000 son 100.000 y 72.704 172.000 hay 1000 más bien detalles ¿vale? del funcionamiento interno pero lo importante es esto si yo en vez de hacerlo así lo hago sin el reserve y supongamos que meto 100 elementos ¿vale? porque bueno primero voy a hacer como está metiendo 100 elementos una vez hecho la reserva que técnicamente como veis la memoria no cambia meto 100 elementos sin cambiar la reserva ahora quito el reserve compilo ejecuto ejecuto y de haber reservado 170.000 a reservar 328.000 esa es la diferencia en un vector de 100 ¿vale? y porque mis GameObjects ocupan 1000 bytes pero si vuestros GameObjects ocupan más esto es un problema y si lo hacéis para los GameObjects lo hacéis para los modelos lo hacéis para los sprites para las texturas ¿cuántos vectors hay en vuestro código? bien algunos me lo habéis oído decir alguna vez ¿vale? algunos me lo habéis oído decir alguna vez pero puestos a hacer las cosas bien ni siquiera un vector directamente un array es la forma más segura de hacer las cosas bien respecto a la memoria respecto a el espacio respecto a todo ¿que lo tenemos que controlar nosotros? sí pero bueno son desventajillas bien por si os quedaba alguna duda siempre podemos hacer una cosa como esta que es lo último que me quedaría por hacer para que viéramos cosas del vector y es esto ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? la dirección de memoria de la primera posición del vector antes alguien me había dicho que esto de aquí no miro a nadie alguien me había dicho que esto de aquí lo que hacía era darme el contenido de la dirección de memoria algunos todavía tenéis dudas con cosas como ampersand y como asterisco y para solventar esas dudas os voy a hacer una pregunta muy divertida ¿cómo se llama este operador? no es el que lo sabe no pero los que lo habéis oído antes no podéis decirlo esto es un operador operador es lo que hacen operaciones sobre algo y este operador ya sabemos que si lo ponemos aquí nos da la dirección de memoria de este elemento ¿cómo se llama eso? tiene un nombre operador algo ¿cuántos sabéis cómo se llama? operador dirección como su nombre indica da la dirección del objeto y si en vez de este pongo este es otro operador que me da el contenido del objeto no la dirección ¿cómo se llama ese operador? operador in dirección lo que hay en la dirección ¿vale? muy bien vamos a ver esto ¿bien? ¿por qué he hecho esto? a todo esto quiero ver la dirección del primer elemento ¿por qué quiero ver la dirección del primer elemento? para ver cómo cambia la dirección del primer elemento sí porque si no no la imprimiría pero ¿por qué me interesa la dirección del primer elemento? correcto cada vez que me haga una nueva reserva reservará un vector en otro sitio de la memoria y copiará del anterior y cambiará la posición del primer elemento porque están todos seguidos pero como están todos seguidos el primero está en otro sitio cada vez que reserva eso es lo que quiero ver y eso es lo que voy a ver voy a hacerlo con poquitos para que se vea 6 no 106 si os fijáis cuando no tengo nada predeciblemente mi vector está apuntando a nul a cero cuando le meto un elemento lo tengo en esta posición de memoria la que sea posición de 64 bits que por eso es un churro tan largo y cuando meto el segundo elemento se reserva una nueva posición de memoria como veis está en otro sitio más adelante en la memoria porque yo aquí tenía algo reservado y luego reservo más adelante en la memoria y cuando meto cuatro elementos cambio de nuevo aquí no cambia como veis no hay reserva la capacidad es igual y al no haber reserva el vector está en el mismo sitio y cuando reservo el quinto elemento cambia de sitio y se mantiene porque en el sexto ya cabe lo cual nos deja claro lo que está haciendo exactamente el vector dudas que tengáis de todos estos vectors y películas historias entre en placeback y pushback diferencia real te lo voy a dejar para la próxima clase fíjate lo que te digo igual que todo lo demás ahora que sabes todo esto con detalle aunque vosotros que ya os lo habéis estado mirando porque me hicisteis preguntas al respecto esto más o menos lo teníais que tener claro salvo por cómo funciona el mecanismo de reserva que esto os deja claro que no usar reserve y no planificar cuánta memoria quieres es destructivo para el rendimiento correcto y esto me gusta lo que acabas de decir porque fíjate que en esta clase no tenía pensado hablar de ello pero creo que es importante si yo tengo un vector y en un momento dado tengo un puntero ¿vale? por ejemplo un puntero a GameObject un puntero P a GameObject si supusiéramos ¿vale? esto no es código ejecutable real porque no va bien pero si supusiéramos que yo tengo mi puntero a GameObject apuntando al elemento 10 por decir algo o mejor al elemento 8 imaginaos que lo tengo apuntando al elemento 8 y en mi vector hay 8 elementos ¿vale? y hago pushback ¿qué pasa cuando hago pushback con 8 elementos y la capacidad es 8? lo que ocurre es que se reserva un nuevo vector se copia todo ¿vale? y el vector antiguo se elimina significa que este vector está apuntando a un sitio donde ya no hay un elemento y esto no es que no funcione técnicamente en C++ se dice esto es comportamiento indefinido si accedemos al vector el comportamiento es indefinido y el comportamiento indefinido como su nombre indica es absolutamente indefinido eso significa que según las circunstancias de ejecución según lo que haya decidido el compilador el diseñador del compilador según la arquitectura de la máquina según lo que sea puede pasar que accedáis y leáis lo que había antes puede pasar que accedáis y leáis cosas raras puede pasar que accedáis y pete y de un segmentation puede pasar cualquier cosa eso es comportamiento indefinido ¿vale? y ya sabéis que todo esto que puede pasar cualquier cosa es susceptible de dar muchos dolores de cabeza bien por esto normalmente en lugar de usar punteros se utilizan iteradores que un iterador es equivalente entre comillas a tener un puntero a un elemento pero un puntero gestionado que sabe que está apuntando a ese contenedor aún así cuando tenéis un iterador apuntando a un vector y hacéis pushback el iterador se invalida que pasa lo mismo que con el puntero deja de ser válido lo que pasa es que los iteradores tienen métodos que os permiten preguntar si sigue siendo válido por ejemplo bien dime si no tienes muy claro la capacidad que va vale haz un como dirían los ingleses un educating guess es decir ¿cuánto es lo que yo creo estadísticamente que más o menos va a ir bien en mi juego? y lo pones eso sí tened en cuenta que los vectors crecen geométricamente es mejor reservar 1000 y pasarte 200 por decir algo si no sabes cuál es el tamaño que reservar 500 y hacer que cuando se pase de 500 te reserve 500 más y te haga una copia entera vale porque ya habéis visto que el crecimiento de los vector es el doble de la capacidad que tenía antes si tú le haces un reserve de 500 cuando metas el elemento 500 uno crecerá a 1000 vale por eso es importante conocer las capacidades conocer cuánto ocupa vuestro juego una cosa que podéis hacer por ejemplo si no sabéis cuánto es el máximo pues haced un logger de las capacities de vuestros vectors es decir ponéis vuestro juego a ejecutar jugáis una partida típica y hacéis que en un log os salga el capacity de los vectors y luego vais leéis el log miráis los capacities finales que han tenido vuestros vectors y bueno pues 700 pues ya sé que en una partida típica 700 le pongo 1000 y no es lo ideal no es lo ideal porque lo ideal es que vosotros podáis calcular si yo tengo un vector de balas yo tengo que decidir oye pues en mi juego como mucho van a haber 500 balas y tengo que decidirlo yo a nivel de diseño no debería de ser algo que ocurra aleatoriamente porque entonces no puedes predecir en qué máquinas va esto es algo que viene de la costumbre que tenéis de utilizar la máquina como si la memoria fuera infinita la memoria no es infinita y el hecho de que no sea infinita significa que en vuestro juego vosotros deberíais decidir mi juego como mucho va a ocupar tanto de memoria y por tanto voy a empezar a diseñar las cosas para que no pasen de ahí porque si no yo no puedo garantizar que vaya en una máquina si yo no puedo decidir si mi juego va a ocupar 2 gigas o 8 como le voy a decir al usuario esto con 2 gigas va pues si no lo sé ¿no? y no podéis no saberlo le tenéis que decir al usuario en qué máquina va bien